Hola chicas, espero que esta semana hayan estado súper bien y que el Espíritu Santo haya estado hablando y sanando sus corazones. Hoy estoy súper contenta porque tengo a Lico a mi lado, después de tantos días sin poder trabajar juntas. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema de las heridas. Y ustedes dirán, ¿otra vez las heridas? Sí. Es muy importante al finalizar toda esta serie, ustedes se van a dar cuenta el por qué insistimos tanto en este tema. Y antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta a Lico. Lico, ¿a ti te gustan las joyas? Sí, sobre todo las perlas. Exactamente, a las mujeres, a la mayoría nos gustan las perlas. Resulta que las perlas son la joya más cara que puede haber, pero es por su proceso como de elaboración, por así decirlo. Es un proceso natural. Y quiero contarles que las perlas provienen de una herida. Sí, señoras, de una herida que sufre la conchita. Cuando entra el grano de arena a una concha, obviamente la hiere. Y esto hace que la concha empiece a producir una baba, la cual conocemos como el nácar. Y ese nácar es el que se convierte en perla. Hay un dato curioso. La perla tarda 10 años en formarse. O sea que por eso estas perlas son tan caras. Y hay diferentes clases de perlas. Hay perlas negras, hay perlas blancas, hay perlas azules. Y entre más rara sea, más va a ser su color. Y estarán pensando por qué les estoy hablando de las perlas. Resulta, como les dije anteriormente, la perla se forma a través de una herida. Cuando el grano de arena entra a la concha, hiere a esta concha. Así mismo pasa con nosotras. Hay diferentes fuentes de heridas. Y hoy vamos a empezar a tratar la primera fuente, que es para los seres humanos donde se forman esas heridas. Y Lico les va a hablar de esa fuente. Entonces muchacha, la primera fuente de herida que hoy vamos a tratar viene, proviene de la familia. ¿Y por qué de la familia? Porque la familia, de ahí empieza el rechazo cuando los papás, las mamás están embarazadas, no aceptan el embarazo. El maltrato físico es lo segundo. El maltrato verbal. ¿Por qué el maltrato físico? Cuando nuestros papás nos pegan de una manera brutal que no es buena, no es una corrección sana. El maltrato verbal cuando habla cosas que nos hacen sentir rechazados y todas esas cosas. Y también lo tercero, que es lo más común, que es la comparación entre los hijos. Cuando los papás miran a uno y dicen, no, ¿por qué no hace como los niños? ¿Por qué no hace así como hace tu hermano? Ah, usted no vale nada, no sirve para nada. Ese es un rechazo. Ese es una herida que se abre a los corazones de los niños. Bueno, quiero hablar un ratito, en mi caso, una de las heridas que yo tenía fue cuando mi mamá, que fue muchos años alcohólica, se olvidó de mí y de mis hermanos en la calle. Entonces fue una forma de rechazo porque tuve que ir para las calles, vivía en las calles por muchos años y no me sentía protegida por mis papás. Entonces era una herida que se dio en mi vida porque fue una forma también de maltratarme y maltratar mis hermanos. Pero en ese tiempo de mucha dificultad en las calles yo conocí de Jesús. Y entonces fue cuando todo en mi vida cambió porque Jesús Cristo vino y cambió mi vida. Y no, ya no me sentía más rechazada y ni abandonada. Y quiero dejar un versículo para ustedes que está en Salmo 27, 10, que dijo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recorrerá. Esta es una promesa de Dios para los hijos que se sienten rechazados, que tienen esa herida. Y necesitan saber que Jesús jamás va a nos dejar abandonados. Y como decía Lico, esas heridas primeramente vienen por la familia. Es el primer lugar donde nosotros llegamos en esa vida. Pero saben, aunque nosotros hayamos sido rechazados, Dios nunca nos va a rechazar. Los padres nuestros y nosotros como padres solamente somos ese instrumento para que una vida venga a esta tierra. De ahí por eso tenemos como mujeres que tener cuidado en la forma en que nosotros tratamos a nuestros hijos. Porque tal vez tú no lo deseaste, pero fue deseado por Dios. Y si es deseado por Dios, merece que le respetemos, merece que le amemos. Y como les decía en videos anteriores, perdón, no podemos acariciar la herida. Tal vez tú o yo no tuvimos el amor de una mamá. No podemos decir, ah, por eso no voy a hacerlo con mi hijo. No, es el momento de rechazar esas heridas y empezar una vida nueva. Entonces recuerda, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Somos deseados por Dios. Y en ese momento quiero hacer una corta oración por cada una de ustedes y pedirle a Dios. Padre, te pido, Señor, que en ese momento, Señor, seas tú trayendo, Señor, la convicción a cada mujer, Señor, de que ha sido deseada por ti. Y que cada uno de sus hijos también han sido deseados por ti, Señor. Porque tú eres el autor de la vida. Y Dios, yo te pido, Señor, que traigas esa capacidad, Señor, de poder perdonar, Señor. Sea a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos. Y arnos, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a hacer una intervención divina, Señor, en cada uno, Señor, de nuestros corazones. Amén y amén. Bendiciones, mis amadas. Bendiciones, muchachas. Chao. Somos 9-11 Live. Somos vida. Y tu vida es importante.